cada quien tenemos nuestra responsabilidad propia y obviamente la atendemos como responsabilidad o sea yo soy el gobernador y tengo muchas y decirle a todos ustedes que he estado haciendo un gran esfuerzo y de las primeras instrucciones que yo di como gobernador al momento de la protesta fue el no de incrementar sino el de reducir el salario yo gano menos que el gobernador saliente y mi equipo gana menos que los funcionarios salientes también y esto yo lo hago sobre todo como ejemplo porque imagínense que complicado pedir un esfuerzo de austeridad de reingeniería y demás y no ponerse uno como ejemplo la respuesta va en el sentido de que yo me pongo como ejemplo que es mucho de un esfuerzo de la que es un esfuerzo de la la respuesta que me pongo que me pongo que me pongo que me pongo